¡Hola! ¡Buenos días chicas bellas! ¿Cómo están? Bendiciones para cada una de ustedes, que papá Dios me las bendiga mucho, que pasen un feliz día, el día de hoy. Bueno, abracha de escandalosa, miren, jugando con una bolita de una esfera de sangre del árbol que se le cayó. Bueno, hoy es día martes, son como las nueve de la mañana, nos levantamos un rato, Bulmán y yo, se la puse ahí, va a poder poner el café, que voy a poner el café ahora, voy a escapar la greca. Voy a poner el café. Pesito. 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 Amigas lindas, miren, por fin ya no pude dejarlaar mi cabello, porque los días que yo estuve así, un reposo por lo de mi dolor y toda eso, se me hacía muy incómodo poderme peinar, desenredar el cabello porque no podía levantar mucho los brazos. Pero ayer en la tarde fui donde mi vecina y ella me desenredó mi cabello, me lo arregló, me pasó el blower, la plancha. Miren que bonito quedaron. Quedaron bien lacio los cabellos, bien bonito. Pero yo ahora, imagino, ahora vamos a ir a abrir la tienda un rato porque ya empezamos a abrir la tienda otra vez. Entonces me voy a hacer mi tubi porque el día está hoy nubladito, estaba lloviendo hace un rato. Me voy a hacer mi tubi ahora y en la tarde entonces me lo suelto el cabello. Me voy a hacer tubi ahora. Salimos para la tiendecita, pero vamos a entrar aquí a una tiendecita a comprar unas perchas. De paso lo agrabo un poquito ya. Bueno, ya estamos aquí en la tiendecita, chicas. Ya yo lo he grabado aquí anteriormente en la tiendecita donde venden mucho plástico y muchísima cosita, miren. Ajá, aquí. Entonces, venimos a comprar unas perchas porque teníamos que colgar unas ropas que tenemos allá en la tienda. Coge la de las blancas o cremita. De la cremita. Eso. Creo que son dos paquetitos también. ¿Ah, cómo son? 30. Coge tres. Para que falte, que sobre. ¿Y por qué no la cogemos? No, no, no. Cógela así toda. ¿Y esto es lo que pone? No. Esas pechas son súper económicas. Miren, a 30 pesos los paquetitos de pecha. ¿No, tú sabes que yo que llegué aquí y vi los zapaconcitos que les están los zapacones? Vamos a llevarnos uno adelante. Vamos a ver cómo son esos. ¿Qué es? Vamos a chiquitos. Estos son muy grandes. Vamos a preguntar cómo son. Porque yo no le veo precio, ¿no? Miren, aquí hay de todo. Hay hamper. De todo un poco tiene esta tienda. Vamos a ver la losa, lo que hay aquí. Qué bonita esa fuentecita ahí. Coger los juguitos de tazas. Qué miento. Oh, my God. Mucha taza ahí aquí. Qué bonito con ese plato. ¿Cómo están, chica bella? Buenos días. Ya hoy es día martes, 31 de diciembre. El último día del año. Me da mi amor. Así es. 31 de diciembre, el último día del año. Así que yo le deseo a todas ustedes un feliz año. 2020. 20. Que la pasen bien. Que la pasen bonito en este fin de año con toda su familia. Con toda su familia. Con todas sus amistades. Sus seres queridos. William y yo vamos a hacer una diligencia ahora. Y después vamos a abrir un ratico la tiendecita. Porque miren, ya son la 11 de la mañana. Así que salimos muy tarde de la casa. Pero vamos a abrir un ratico la tiendecita. Y nada, nos vamos a pasar el día de hoy en familia. Todos juntos. Esperar el año nuevo juntos. Y sí, espero que ustedes estén todas muy bien. Así que, tengo de salidita ahora. Usted me ha hecho. Así que ahorita las veo. Ahorita las veo. Wilma se desmontó a ayudarle a ese señor que se le quedó la guagua. Miren, que no prende. Allá está Wilma. Miren, déjame secarle. Ay, Dios mío. Esa guagua no prende. Ay, mi amor. Te pusiste a hacer fuerza. Wilma no podía hacer fuerza porque él tiene problemas y cuando hace fuerza le duele la espalda. Mi amor, ¿qué pasó? No quisiste. Ay, Dios. Bueno. Bueno. Un señor llegó a ayudarle a el muchacho también. Bueno. Es bella. Bueno, ya hicimos la diligencia que teníamos que hacer. Ahora vamos a abrir un ratito la tiendecita para después, no para la casa. Pero quiero aprovechar este momento porque quiero felicitar a una de ustedes que está de cumpleaños y es Nati Calero. Te mando un beso, Nati, mi amor. Gracias por tú ser siempre una fiel seguidora. Siempre dejar tus comentarios. Siempre ser tan linda. Así que te deseo muchísimas, muchísimas felicidades. Un abrazo así bien grandote hasta allá, hasta España. Gracias, Nati, mi amor, por ser tan linda siempre. Así que mis mejores deseos para ti que pases un feliz año nuevo y ya sabes, te deseo muchísimas cosas bonitas para ti y que la pases bien con toda tu familia y te mando un fuerte, un fuerte abrazo y un beso. Bueno, sí, chicas, ella siempre, siempre, tiene aquí en el canal. Miren, el día de hoy está tan soleado y caluroso que yo creo, ustedes saben mi instinto que hoy va a llover. Pero sí, miren, hoy yo empiezo a pasarme la tarde o la noche donde mi mamá ya con todo, vamos todo para allá, la pasamos todo allá en familia. El ya Wimma viene ahí. Bueno, ahorita las 10, ella miren, ya son las 3 y 30 de la tarde. Ya hace rato que nosotros llegamos a la casa conmigo y todo. Ahora, miren lo que tengo preparado, un café porque ya Wimma me está pidiendo que quiera tomarse su cafecito de la tarde. así que ya lo preparé. Ustedes saben verdad que a mi greca se le rompió el asa de agarrar se le rompió y está toda feita porque no le he podido brillar. pero pero está fea cuando me mejore bien del brazo la voy a brillar para que se vea bien bonita porque se ve muy fea así, pero vamos a poner el cafecito. miren ya esta noche son ya las 6 y 40 por ahí está todo oscuro y ustedes saben que cambiamos de plan vamos a ir para donde mi amiga Marlene porque hoy yo me junté con ella en la tarde y bueno ella me invitó para su casa que vamos a hacer un asopado que vamos a pasar un buen rato allá y a compartir ya este esta noche que es fin de año entonces nada yo le dije que sí ya estamos listos miren me puse esta blusita así con las mangas así de campana Chelsea también se puso una igual son las dos iguales pero diferentes colores miren la de Chelsea yo me enseñaré la Chelsea Chelsea se puso una sandalia bajita yo me puse una chin también y me puse una blusita bajita porque una zapatilla bajita me puse porque me puse una zapatilla el tema es incómodo entonces me voy déjame coger las llaves déjame apagar esta luz de la sala ay disculpen que la dejé a lo oscuro ya cogí mi carterita ya me voy voy a cerrar la puerta déjame yo cerrar la puerta pero bye Dasha a Wilma está ahí esperando buena miren me puse esa zapatilla bajita para yo andar cómoda miren a Wilma se puso ese pitcher manga larga ahí está Natalia saluda mami y ella está montada ahí nomás salto yo vamos vamos bueno primero vinimos al super a comprar algo antes de ir para donde Miley porque es que mañana va a estar todo cerrado como mañana es día feriado va a estar todo cerrado y venimos a comprar la leche y todo lo que hacía falta para mañana ya estamos listos para irnos a pasar un rato con Marleni si era bajo pie mami ella tiene un pantaloncito abajo pero siéntate bien bien vestidito y este ya nos vamos para donde Marleni hacer el azopado yo no sé si ya mi amiga lo puso pero vamos para allá para yo ayudarle para hacerse yo ayudarle y para compartir allá un rato un buen rato ¿qué pasó mi amor? de que tú te rías de mí? hay que reírse mi amor porque imagínate que estar contenta pues nada voy a gritar ahorita por allá hemos llegado donde Marleni ya llegamos mi amor tú está lindo qué precioso deja verte pero qué linda esa camisa dame un beso ven venga dame un beso ven hola mi amor y Marleni perdón música por ahí así que no sé qué vamos a hacer con el video no puedo dejar música ahí me lo quedan ay miren me voy a copicar yo miren qué bonito me veo con Marleni miren a Chelsea qué bonito le quedó su pelo ay yo me tuve que tomar una pastilla cuando veníamos de camino porque me empezó a doler mucho la cabeza ay me compré todos los areticos allá en el encanto miren para combinarlo con la blusa así rosadito gracias gracias chau chau ponte ahí en la fila miren qué rico la dieta chicas miren la comida que cocina Marleni ay está tan rica no Jenny no veo la ventana no ven ya yo probé el moro está delicioso y la ensalada está rica qué bueno que te gusta sí y la comida qué bueno chica 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 Gracias por ver el video 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 Wow Feliz Año Nuevo ¡Qué lindo! 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 ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Ay, Dios mío!